bueno generalmente en esos equipos se maneja mucha información como son bancos cuentas de correo electrónico y redes sociales que en las manos equivocadas vamos a tener un problema gigante para este guapo y nova 10 vamos a explicar los diferentes metros que trae este dispositivo bueno para eso que vamos a hacer lo primero vamos a ingresar a los ajustes del equipo o en la parte de configuración está de acá luego eso vamos donde está datos biométricos y contraseña que pena datos biométricos y contraseña si se dan cuenta ese equipo tiene bloqueo de pantalla bloqueo inteligente bloqueo de reconocimiento facial bloqueo de huella pero vamos con esta con los bloqueos de pantalla bueno como se dan cuenta si toco acá dice cambiar método de bloqueo me aparecen varios esos dos se me hacen muy similares este es de pin de cuatro dígitos y pin personalizado bueno vamos a empezar con él si notan yo puedo colocar cuatro o más hasta 32 acá les recomiendo no utilizarse secuencia que es una secuencia y bueno acá yo puedo colocar uno dos es cuatro no ocho siete seis dos cuatro cero los cuatro unos también no es bueno utilizar su fecha de nacimiento ni el el año en que estén yo voy a colocar algo muy sencillo 20 26 92 ahí coloque 20 26 92 es algo más sencillo la deshabilitarlo si quiero registrar mi huella es la opción perfecta y le recomiendo que lo hagan de la forma más natural posible es en la pantalla pero yo suelo utilizar los equipos con la mano izquierda y lo voy a hacer en este caso de lado luego lo voy a aceptar ya que haría registrado lo que o facial más tarde y vamos a hacer la por entonces bueno esos equipos son muy rápidos 20 26 92 ahí quedaría y vamos a hacer la prueba con la huella funciona perfectamente el próximo bloqueo es la contraseña y por favor acá pasa algo muy particular suelen dejar las muy extensas o largas traten de no hacerlo tampoco tan cortas y pueden utilizar lo que es mayúsculas pueden utilizar puntos o símbolos en este caso voy a colocar el móvil 20 26 con un punto entonces ahí coloque mayúsculas minúsculas y números y un símbolo entonces vuelvo y la dejito que me gusta mucho esta pantalla es muy suave al tacto me encanta de eso de huawei bueno vamos a hacer la prueba la ventaja es que me mantiene la huella guardada entonces no tengo que volver a hacer la configuración y vamos a marcar móvil 20 26 puntos y quedó vamos a hacer ahora la prueba con la huella y funciona perfectamente el próximo código es el más utilizado todos el más popular el de moda que es el patrón bueno acá suelen dejar en patrones muy sencillos no les recomiendo o tan patrones muy elaborados que después no pueden recordar bueno este digamos esta vez se suele hacer de esta manera les recomiendo hacerlo a lo que les digo algo de forma diferente y sería una m más corta de derecha a izquierda eso es hacer algo diferente voy a marcarlo hay que haría habilitado y vamos a hacer la prueba entonces vamos a marcar nuestra m y vamos ahora a utilizar la huella entonces vamos a ver qué pasa y funciona muy bien el último es el reconocimiento facial en este equipo no lo recomiendo ya que maneja es como un escaneo como una toma de fotografía así que es bastante rápido funciona para el desbloqueo pero genera un hueco de seguridad impresionante entonces bien trabaja perfectamente pero por favor no lo vayan a hacer tanto que grabamos el boceno 2 3 3 2 4 3 12 13 20 15 ¡Gracias!